Los últimos atentados terroristas en espacios muy concurridos de ciudades como Barcelona, Londres o Niza plantean una cuestión de actualidad. ¿Es posible conservar la libertad de movimiento en el espacio público y a la vez protegernos de estos riesgos? Una de las primeras cuestiones que saltan a la luz es el uso de impedimentos para que entren estos vehículos en los recintos más usados por el público. En este caso, el volardo o el macetero lo que proveerían sería una sensación de seguridad. Por otra parte, cualquier vehículo que quisiese entrar en el perímetro sería detectado con mayor facilidad. Otra cosa es que intervenga en la calidad de la escena urbana y al final consigamos que un espacio que nos es muy grato, muy conocido, nos lo transforme en las medidas de seguridad y acabe con esa parte positiva que tenía en origen. Otra de las reflexiones a las que nos empuja este tipo de peligros es el hecho de que hoy en día dejamos al vehículo acceder a toda la parte de la ciudad. Antiguamente existía el perímetro de la muralla y solo entraban aquellos elementos autorizados. Hoy en día se podrían rescatar esas ideas para los centros urbanos. Y establece una serie de centros de distribución de mercancías o última milla que sirven para controlar los últimos desplazamientos. De esta forma, en el centro se depositarían las mercancías de destino o recogida y estos centros actuarían de un reparto local. De esta manera, todos los vecinos y comerciantes del área conocen al repartidor habitual y en caso de entrar un vehículo que no se conozca, este queda automáticamente señalado. Hoy en día existe el apoyo tecnológico que nos permite gestionar todo este tipo de sistemas de entrega de paquetería y recogida. También existen algunas soluciones tipo alteración de rasantes o apertura de canales o acequias de agua, por ejemplo, en algunas ciudades europeas como Londres, en donde este curso de agua impide al vehículo cruzar de una parte a otra. Lo que pasa es que lo que es un impedimento para el vehículo también lo puede ser para las personas con movilidad reducida. Estas medidas hay que utilizarlas, pero con mucha precaución. Por último, señalamos que el espacio urbano, el espacio de encuentro entre las personas, es en su diseño, en su concepto, contrario a la protección, porque en realidad está pensado para el encuentro de las mismas. Hemos de tener en cuenta que la protección de los espacios públicos supone todo un reto para los profesionales, arquitectos de ciudad, que tratan de hacer de estos espacios de encuentro unos espacios agradables donde poner en valor el patrimonio de nuestras ciudades. Algo hacia lo que todas las capitales del mundo están teniendo hoy en día.